¿Qué tal van a gamer? Los saludo una vez más amigo el Drifter con un video nuevo de Nets for Spino Limits para dispositivos móviles y esta vez les traigo el día 4 del Jaguar CX-75, el auto con el cual James Bond tenía que correr en una película era como el auto del villano por así decirlo, un auto del cual solo hay 5 en el mundo y todos le pertenecen a la marca Jaguar y no van a poder ver ninguno en la calle a menos que ellos lo quieran así que bueno, vamos a darle y por cierto amigos si aún no se han suscrito, por favor suscríbanse para apoyar el canal gracias a todos los suscriptores que están participando en los sorteos se viene un sorteo justamente al final de este evento, en prácticamente 4 días vamos a estar realizando ese sorteo en la carrera final del Jaguar vamos a darle, vamos a lío, vamos, haga a por ese Jaguar que está hermoso el sonido, me encanta y hoy puedes llevarte a casa un pedacito del CX-75, pero sabemos que con eso no te conformas tú puedes irte de aquí con el coche entero, ¿a que sí? ok, pues ya te estás poniendo en marcha, bueno listo, vamos que ahí entienda esa pieza rayo no recuerdo, yo recuerdo que sí me va a servir, pero no lo tengo presente voy a ir a la primer carrera directamente y voy a tener que revisar por acá, a ver si tengo, eh, si la necesito ya tenía guardado un budget de 50 mil de crédito, siempre lo recomiendo yo recuerdo que sí me va a irte de aquí, ¡oh, yo recuerdo que sí me va a irte de aquí, ¡oh! bien sin complicaciones absolutamente ninguna quiero ver en la bóveda el tema de los flashback amigos por cierto me han estado pidiendo bastante información y normalmente lo que hago es enviarles la información de reddit ya sea resumida o para que ustedes directamente vayan viendo qué es lo que van a necesitar porque hay preguntas muy específicas hoy un chico me preguntó cuál es el pr máximo del m3 en fase 3 no lo sé amigos la verdad que soy bien sincero no tengo ni la más mínima idea pero si te puedo decir algo te voy a mandar el link donde va a estar toda la información de sm3 que tú tanto quieres así que ya saben si quieren cualquier información me pueden escribir a instagram y yo con mucho gusto se les voy a contestar y les voy a pasar todo lo que me pidan por acá ya tengo la información día 7 caja motor creo que es lo único que me van a dar y si voy a necesitar la llanta definitivamente no me recuerdo en este momento de los kits no me aparece pero si necesito la llanta amigos solo déjenme confirmar por favor el evento porque porque reddit porque me lo pones tan complicado motor si definitivamente necesitamos el kit de la llanta por lo malo de tener memoria de pez amigos es increíble lo que uno se le olvida tan rápido pongámosle este igual de recuperarlo tenemos así que bueno un gran saludo Luis Salinas Salinas no le robo el internet a mi vecino amigo vive como a un par de metros de mi casa y si realmente está muy lejos yo creo que donde yo vivo nadie roba el internet pero sería una buena opción cuando me quede sin internet de hecho me presto internet para hacerme algunas cosas pero bueno ya saben de que no puedo estar abusando de la generosidad de otras personas Samuel Naranjo es una belleza el Porsche el 718 es una belleza cuéntenme de qué color quieren que lo deje si les gustó como lo deje o lo quieren de otro color directamente lo pintamos de otro color el Jaguar ya van a ver de qué color quedó y es a petición de la mayor parte de ustedes que lo vamos a dejar de ese color el ¡Gracias! No era lo que esperaba Pero fue lo que pasó Ese choque no esperaba darlo Pero bueno, ni modo Ya saben A veces No sale lo manco Nos brota No es que querramos serlo Bueno, vamos a darle De hecho yo no creo que exista gente así manca Hay gente que le pone más ganas y más tiempo al juego Y hay gente que realmente no Yo me considero que no le pongo tanto Tanto, tanto, tanto tiempo como debería Por lo menos Underground Regals Para mí es un dolor de cabeza No porque me cueste Porque normalmente voy con ajustados Sino que No tengo tanto tiempo Ni tanta pasión Un gran saludo a Peer Díaz Bueno, la última carrera del quinto día Solo te dio 1500 Amigos, no te preocupes A mí esa carrera Me dio solo cero Así, simple No me dio nada de crédito Por ahí a los que me preguntaron Les mandé el screenshot De dos carreras Que me dieron cero De crédito en Farmeo Así que tengan mucho cuidado Con el evento Porque realmente Puede hacer de que Hay carreras que les van a dar cero Y hay otras que les van a dar 2500 Y otras 1500 Y la gran minoría de ustedes No va a tener absolutamente ningún problema Así que si no tienen ningún problema Disfruten el evento Que está muy bonito Igual con 2000 Con 1000 Se puede ganar el auto Sin problema Sebastián Bruera Un gran saludo para ti Hasta Argentina Hasta Buenos Aires ¡Suscríbete! 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 Bueno, otra cosa de las que le quería hablar Era de que voy a estar Publicando los videos por la mañana Para no gastarme oro En tratar de En tratar de acelerar el evento Ya que al ser un flashback Ya hay varios videos de él Ya hay mucha información Yo nada más les traigo lo más actual Lo más actual es que hay un bug por todos lados Y les voy contando más o menos como ir Compensando todo eso Pero bueno Brian Torres, gracias amigo por estar al pendiente del canal Y por todo el apoyo Rulo Gamer, gracias Aguante también para ti Rulo Yo creo que eres mexicano Rulo Yo créeme que he visto tu canal Si pueden apoyar a Rulo Ahí anda comentando, dando Soporte a varios de ustedes Si lo pueden apoyar con un like Con un suscribirse o con cualquier cosa Pues bienvenido sea, la verdad Rulo Yo voy a apoyar a todos Aquellos que apoyen a la comunidad A todos los gamers Yo no soy una persona egoísta Y les voy a decir No, no vean su canal Por cierto BP Gamer En BP Gamer Tiene un sorteo No sé si ya pasó O va a estar pasando Pero si pueden ir a su canal También tiene un sorteo Una tarjeta de 10 dólares Por los 3 mil suscriptores Que ojalá Llegue BP Gamer Y bueno Es lo que les puedo comentar De momento Y Rulo Sigue adelante Poco a poco amigo Poco a poco vas a ir creciendo Pero si es un cará Bueno, bien, 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 bien La verdad es que el auto bien Quiero ver si con esta pieza voy a poder Llegar al PR medio Me voy a tener que gastar algo más de crédito No, no, ni siquiera la puedo utilizar Qué lástima Creo que con esta sí voy a poder llegar Me hace falta un punto de PR Bueno, si no, igual Tengo que esperar a que se reposten el resto de tickets Así que, amigos, voy a esperar eso Voy a ver qué piezas compro Voy a ver si farmeo algo adicional Para poder llegar al PR final Que la verdad no está tan lejos Pero al ser un hyper cuesta más de lo normal No es tan sencillo elevarle el PR Por cierto, créanme Es lo más complicado este evento El PR Así que espero hayan podido farmear varias piezas Y regresamos cuando tenga los tickets completos Y el PR final Bueno, amigos, ya estamos de regreso Ya tengo el PR medio Pero no tengo el PR final Y él he estado instalando piezas Y no he llegado al PR final También tuve un pequeño problema Eh, ya saben Hoy sí Dejé pasar varios tickets Y lamentablemente me va a tocar Y va a estar ahora posiblemente al final Voy a hacer todo lo posible para no hacerlo Pero veamos Vamos a ver qué tal está Vamos a ver qué tal está Bueno, bien, el auto está respondiendo bien, mejor de lo que me imaginaba. Vamos recuperando algo de crédito. ¡Emma Goya! Vamos recuperando directamente algo del juego, pero me parece muy raro porque no les pasa a todo el mundo, sino que a ciertas personas. Daniel Segovia, un gran saludo. Acabo de contestarte uno de los mensajes, amigo. Bueno, quiero hacer otro evento, sí, de la bóveda, pero el tema de que tener tantos eventos abiertos me aturde un poco y también tantos bugs al mismo tiempo, no sé. Voy a ver a ver si me conviene o no me conviene hacerlo en este momento. Gracias por ver el video. 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 Y con bastante, bastante salud. Cuéntame qué tal. Está Canadá en esta época. Me encanta ese país. Vamos a la siguiente carrera, veamos. Es una mezcla. Empieza algo de dificultad. Qué bonito este jaguar. Me encanta. Qué carrazo. Pero qué mala salida. Nos vamos a la mierda. pensé que iba a tener pocos saltos y lo que más tenía la carrera eran saltos va bien, va bien, el auto va muy bien, ya tengo para comprarme otra pieza porque sé que voy a necesitar ese crédito ya que no voy a llegar al PR, es que no entiendo por que no puedo llegar al PR final, 701 bueno, contra MuscleGars, pan comido, un Hyper contra varios MuscleGars pan comido, no importa Alex Ramirez, bueno si está complicado pero lo de los créditos, no te preocupes al ser un Flowing Ground será fácil, lo único difícil de este es de que no podemos hacer la carrera en AC Drive, literalmente tenemos que ir a hacer todas las carreras de farmeo o de repetibles que tengamos, y William Benítez, crack, excelente, un gran abrazo hasta El Salvador amigo Bueno, para los que no tienen experiencia los ROCES, posiblemente los esta carrera se les dificultó un poco la verdad yo la sentí un poco complicada pero aún así creo que que un padre intento se puede conseguir sin ningún problema cuéntenme bueno amigos ya estamos de regreso ya tengo el pr gracias gracias a dios ya tengo ese pr louis salinas salidas felicidades por el torch pibolín amigo un gran abrazo para ti pabellan real gracias amigo igual espero que le ganes el agua y mucha pero mucha mucha suerte y y y y y y y y y Bueno, lo más difícil fue llegar al PR Porque el día 5 la verdad no tenía ningún grafo de dificultad Vean la cantidad de crédito que me gasté Casi 45 mil Compré varias putas y compré dos kits Y piezas de motor y turbo que no necesitaba Pero que aún así yo sé que me van a servir Para afrontar los siguientes días Quiero ver que hay en la tienda Motor, bueno, eso no me interesa De momento todo bien amigos Ya llegamos al final del cuarto día A tres horas que se me desbloqueé el día 5 Así que amigos muchas gracias por todo el apoyo Gracias por sus saludos Gracias por estar siempre al pendiente del canal No me queda de otra más que motivarlos A que siempre farmeen A poder buscar todas las carreras repetibles Para que no les cueste como a mí me costó el día de hoy La verdad que puro descuido mío Yo no me impliqué En jugar y bueno Ni modo, son cosas que pasan Veremos si al final necesitamos algo de oro Para poder terminar de jaguar Pero de momento no he gastado nada de oro Vamos a ver que tal me va Así que banda, gracias por todo Pásensela bien Nos vemos el día de mañana Con un video nuevo de Net for Speed No Limits